Buenos días a todos, gracias por venir de nuevo a la rueda de prensa de Junta de Gobierno. Les voy a trasladar los asuntos que hemos acordado, que no han sido muchos en esta jornada de hoy. En primer lugar, hemos concedido una licencia de apertura y funcionamiento de la actividad de almacenamiento y distribución de productos de alimentación en naves situadas en la calle Cosme García de Arnedo, esto es el polígono de La Maja, y concesión simultánea de licencia de primera ocupación de las obras de naves construidas a Sacesa Selección SL, que es, como saben, la empresa que se está ubicando en el polígono de La Maja. Por tanto, ya les hemos dado la licencia de apertura y funcionamiento normal de la propia actividad, una vez han culminado el proceso de construcción de estas primeras naves que han construido. Hemos aprobado también la concesión de una bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el Icio para cambio de tejas e hipermeabilización de canales en una vivienda en la calle Palacio, en el Casco Antiguo, a favor de su propietario. Por tanto, la bonificación, como es habitual en el Casco Antiguo, para reformas de viviendas es del 90%. Y, por último, hemos aprobado en Junta de Gobierno, o más bien hemos visto en Junta de Gobierno, una memoria económica para inversiones financieramente sostenibles, es decir, una inversión que vamos a realizar con cargo al superávit del año 2016. Ya saben que hemos aprobado recientemente otras dos modificaciones, una que tiene que ver con el alumbrado del barrio de La Paz y otra con el alumbrado con la instalación eléctrica del anterior de Gado Calvete. Esta va a ser la tercera inversión que vamos a financiar con cargo al superávit del año 2016 y se trata de la reparación de la calle Gonzalo de Berceo, pavimentación de aceras y saneamiento. En la actualidad, la calle Gonzalo de Berceo posee un firme rodado bastante deplorable, con grandes hundimientos, con baches por toda la calzada y aceras de una anchura completamente inaccesibles, con medidas inferiores a un metro. También es señalable que un tramo de esta calle no dispone de red de saneamiento, conduciendo las aguas provenientes de los edificios por un antiguo río de riego hasta la conexión con la red general. Decirles que pretendemos dotar a esta calle más bien a un tramo de la calle. Ustedes saben que se arregló el tramo inferior que va a desembocar en la calle León Gentico y que en la anterior legislatura, muy a final de la legislatura, se optó por reparar las aceras de la parte de arriba. Queda una parte importante por hacer, que se dejó sin hacer, lo ideal hubiera sido que la obra se hubiera hecho, lógicamente, integral, pero se dejó sin hacer y, por tanto, la vamos a completar. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto técnico municipal, es decir, por nuestro aparejador, por Javier, y también vamos a hacer los siguientes trabajos. Eliminación de baches de la calzada y ampliación de capa asfáltica de regulación del pavimento rodado, ahí en la zona en la que sea necesaria esa nueva capa asfáltica, vamos a proceder a la demolición de las aceras existentes entre los cruces de calle Aragón y Pío 12, que es el tramo del que yo les hablaba, que peor está, por una construcción de nuevas aceras de dos metros de anchura que cumplan con el reglamento de accesibilidad. Y vamos a construir un nuevo colector de saneamiento en el tramo central de la calle con una tubería de 400 milímetros para solucionar ese problema que les comentaba de que no existe en esa zona colector y, por tanto, estamos de forma muy precaria. Los efectos económicos que esto tiene, porque como ustedes bien saben, cuando se hace una inversión con cargo al superávit tienen que ser inversiones financieramente sostenibles, la justificación es que los gastos de mantenimiento una vez ejecutada la obra son mínimos, prácticamente nulos durante los primeros diez años de vida y a partir de los diez siguientes serán pequeñas reparaciones de baldosas de acera y limpieza de colectores. Con la ejecución de esta obra se está mejorando además la accesibilidad tanto de los viandantes como de los conductores, mejorando la seguridad vial y la salubridad al ejecutar el nuevo colector, que es importante, y se están reduciendo a cota cero las reclamaciones patrimoniales tanto de incidentes por el mal estado de la calzada, de posibles accidentes de circulación, como de caídas de peatones por el deplorable estado de las aceras. Al ejecutar el nuevo colector se evita también la limpieza continua que se está realizando en la actualidad, al tener que limpiar asiduamente el canal de riego que desempeña las funciones de saneamiento y que serán sustituidas por el nuevo colector. Y esta obra también reduce las continuas reparaciones parciales que se necesitan ejecutar por parte de los servicios municipales, el parque de servicios y obras, para la reparación de baldosas sueltas, baches, etc. Por lo que los costes se reducen prácticamente a cero. La vida útil de esta obra es de 20 años y, como les decía, la financiación de las obras será antes del 31 de diciembre de 2018. La intención que tiene el equipo de gobierno es llevar esta modificación presupuestaria al pleno ordinario de la semana que viene, del día 21 de septiembre. Una vez aprobada y después de que los plazos transcurran, dispondremos ya del crédito presupuestario y procederemos, en la medida de nuestras posibilidades, habrá que estudiarlo con los servicios económicos, a hacer esta obra cuanto antes. Entonces, quisiéramos que esta obra pudiera ser realizada de inmediato. Esto supone, pues, acabarla a principios, perdón, a finales de año o a principios del año siguiente. Pero, en cualquier caso, saben que todas las obras que van con cargo a Superávit podemos realizarlas, ejecutarlas durante todo el año 2018. Lo importante era contener la financiación, mantener la financiación y el hecho de financiarla con cargo al Superávit del 2016 nos permite no tener que disponer de estos 48.000 euros en los presupuestos del año que viene. Y, por tanto, liberar fondos de cara a seguir con nuestra política de reparaciones de aceras, de calles, de lo que llamamos nosotros el plan de actuación en los barrios. Y esto es lo que quería contarles. Yo creo que es una novedad y es una buena noticia porque, a pesar de que la obra, cuantitativamente, no es muy elevada, cualitativamente sí lo es porque es una calle central de la ciudad y que hay una demanda muy importante por parte de los vecinos de que la arreglemos. Yo creo que es de las cosas que más... de las quejas o sugerencias o reivindicaciones que más nos están llegando por todas las vías posibles y, por tanto, era necesario reparar esta calle. Con esta obra culminaremos toda la obra necesaria para que la calle Gonzalo de Berceo sea una calle digna de la ubicación en la que se encuentra la calle. Y esto es un poco la novedad, digamos, que hemos acordado en la Junta de Gobierno y que será efectivo, repito, en el pleno del jueves de la semana que viene.